Las instalaciones subacuáticas que nuestro equipo ha instaurado en la zona nos permite estudiar la excelencia y diversidad de la fauna acuática. Los animales de esta zona son eminentemente sociales, incluso entre diversas especies. Un pulpo cara de araña se aleja de nuestro grupo. Un murciélago chillón se alegra ante nuestra visita. Un pingüino volador y una serpiente cara de oveja disfrutan de nuestra compañía, siempre rodeada de la presencia de los peces caracabezas. Esta zona posee una biodiversidad de gran diversidad, valga la redundancia. Todas las especies poseen una gran belleza y amorfidad. Una ballena lanuda nos saludan al desuncuentro. De repente, todos los animales parecen huir. Un pequeño mapache de los mares ha captado nuestra atención. Se dirige hacia el grupo, curioso y juguetón. Lo que no sabe es que un tenible depredador de estas aguas, el escualo orejudo, se dirige hacia su presa favorita. El mapache de los mares es una especie eminentemente inofensiva. No suele tener depredadores, pero el escualo orejudo constituye ante esto una excepción notable. Disfruta cazando de su presa con métodos muy agresivos, a la par que lentos. Parece que la caza para él es un arte, un modo de vida. Una vez el escualo orejudo, acaba con el mapache del mar, le come las tripas y en un ruido de satisfacción se dirige hacia una nueva caza. ¡Ve, ve, 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 ve!